Aplausos El presidente del Dr. Leonid Hernández Esta acompañando ¡Agua bendita para los pueblistas! ¡Agua bendita para los pueblistas! ¡Agua bendita! El señor acaba de bendecir a Valdez de Mau con este hermoso aguacero, definitivamente compañeros y compañeras, eso quiere decir que el triunfo de Violet Fernández en el 24 no lo para nadie. Bueno, me dicen que hay que arrepentir, estamos en vivo, estamos en vivo, ¿verdad que sí? Con los puertos de un pan.